Aire Saludable Gracias por la posibilidad De retomar esta conversación Doctora Durán Vimos en pasado mes de junio Aproximadamente el 20 de junio De acuerdo con la fecha del comunicado De la Organización Mundial de la Salud Que hubo una alerta sobre medicamentos falsificados ¿Qué información tenemos para nuestro país? En nuestro país No hemos tenido Alguna alerta Pero sí es importante Porque estos son medicamentos Que se vio que se habían estado falsificados Salieron unos lotes falsificados En Brasil, Reino Unido Y en Estados Unidos En el año 2023 El problema es que claro Estos son lotes que se detectaron allí Pero que bueno Con relación a estos medicamentos Como lo es el semaglutide Son medicamentos que en el país Digamos que llegan a través de Casas de representación No es que hay un laboratorio Que los produzca acá Entonces esos lotes Pudieran eventualmente llegar acá Por digamos A través de De alguien que los traiga Que los compre en otra parte Y digamos que no No estemos sobre aviso En relación a eso ¿Qué medidas habría que tomar Para que esto no ocurra? Para que no corramos el riesgo? Bueno, fíjate El problema con todo esto Es que el consumidor Esos son medicamentos Que en general son medicamentos Que bien indicados Funcionan y funcionan muy bien Tienen la indicación para diabetes Y para pacientes con obesidad Y en diabetes incluso disminuye El riesgo cardiovascular Así que en buenas manos Esos medicamentos son excelentes Lamentablemente Esto en Nuevo Nordic Que es la casa farmacéutica Que los produce No tiene sus oficinas En Venezuela Y estos medicamentos Llegan a Venezuela A través de Casas de representación También en Venezuela Hay un laboratorio Que tiene una copia De ese medicamento Y eso se comercializa A nivel de las grandes cadenas Farmacéuticas del país Es muy importante Por ejemplo Al momento de comprar Estos medicamentos Trataré de comprarlos En lugares seguros En lugares que Por ejemplo Farmacias Que habitualmente Son farmacias Que traen productos afuera Pero que tengan productos Que sean adquiridos En Casas de representación seria Que garanticen cadena de frío Y además la persona En el momento Que compra Que adquiere el medicamento Debería fijarse Hay detalles Esto Con relación A las letras Lo que pasa es que Es un detalle Es muy fino Que si la persona No conoce El medicamento original Puede pasar por algo Entonces lo ideal También hay consultorios Médicos Que lo traen Y lo ideal Es buscar Que sean proveedores Serios Las personas Con quienes adquieran Este tipo de medicamentos ¿Dónde no comprar Medicamentos? Doctora Durán Y aprovechamos también Para esa recomendación general Bueno, fíjate Es que lo ideal Los medicamentos Yo te diría ¿Dónde comprar? Los medicamentos Se deben comprar En farmacias Así de simple O el medicamento Por ejemplo Estos medicamentos Tienen muchos endocrinos Esto En sus consultorios Y ellos Bueno, nada Ellos se revistan Que sea un proveedor adecuado Pero nunca un medicamento Se debe comprar Fuera Esto Por ejemplo En una peluquería Jamás Claro Porque estos son medicamentos Que requieren Esto Una manipulación Seria Porque ponte que Además De que Que no sea Un lote falsificado Como estos lotes De los que señaló La OMS Si el medicamento No lo traen Del exterior Siguiendo cadena de frío El medicamento Simplemente No va a funcionar Claro Va a perder su efectividad Y son medicamentos Que son muy costosos Son sumamente costosos Son cómodos Son buenos Tienen sus efectos secundarios Por eso es que Tienen que ser prescritos Por un médico Por un profesional Que se dedica al tratamiento De la diabetes O de la obesidad Y que de verdad La persona Tenga La indicación De recibirlo ¿Ok? Pero Es importante Tomar en cuenta Todo eso Ahora Hablando también De Conversando sobre Estos productos Y estos productos Falsificados ¿Ha habido alguna Alerta sanitaria Que usted haya visto De las autoridades Venezolanas? En Venezuela no Honestamente La necesitamos Yo pienso Que si Viene la pena Que digamos Que estemos atentos A que cuando Se vayan a comprar Estos medicamentos Fijaros 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 Por lo menos Las características Del lápiz Ellas vienen En un lápiz Esto Que es desechable Entonces Las características De las letras Como viene El sitio Donde se inserta La aguja Como el dosificador Entonces Que digamos Que tengan Las características Esto Que siempre Han tenido Estos medicamentos Lo ideal Sería Que fuera La misma Casa Farmacéutica Que la produce La casa Que Que las trae Al país El problema Es que Lamentablemente No se cuenta Con esa casa Farmacéutica Acá en Venezuela Entonces Claro Cuando tú Tienes un medicamento Que puede ser traído Por diferentes vías Entonces Allí pueden venir Es fácil Que venga Un medicamento Falsificado Honestamente Hasta ahora Esto No he tenido Y yo Tengo varios pacientes Que reciben Este medicamento Digamos Ninguna alerta De que esto Pudiera estar pasando En el país Ni tampoco Lo he escuchado De ningún Colega Que esté Administrando Este medicamento A sus pacientes Y que le haya sucedido Pero bueno Ya que esta alerta Esta ansiedad Es importante Que todos Tanto los médicos Particularmente Alertemos A nuestros pacientes De comprar esto En lugares Serios Por ejemplo Hay Hay farmacias Que traen Estos productos Del exterior Y que son Farmacias Serias Es importante Comprarlas Allí Doctora Durán Muchísimas gracias Por acompañarnos Sus redes sociales Puntos de contacto Por favor Maritza Durán Por automedicación Por automedicación Sino por prescripción Médica Nosotros finalizamos Nuestro programa La frecuencia De hoy Por este jueves 4 de julio Del año 2024 Hoy les hemos Vamos a ver Vamos a ver